Vive una experiencia visual y auditiva, en donde podrás observar las obras y escuchar su descripción desde la mente y corazón del artista. Haz parte de la obra, transforma la historia en tu historia, el escenario en tu escenario, sé el protagonista del color, interpreta su sabor, dale vida a los trazos en tu mente, viviendo así, ese instante único e inigualable, en donde por unos segundos somos el arte del arte. Rodrigo Alonso Ortega, pintor con más de 50 años de trayectoria en el mundo del arte, destacado por buscar el sentido de la vida en cada una de sus obras, las cuales han sido expuestas en las principales ciudades de Colombia. Nació el 17 de diciembre de 1944 en la ciudad de Cali. En su carrera como artista ha participado en dos talleres, pero recalca que prefiere saborear su propio arte en soledad, lo cual lo diferencia de los demás. En su búsqueda del sentido de la vida, a través de su arte, ha logrado plasmar una explosión de colores que le ha dado originalidad a su técnica, donde busca que el espectador no trate de interpretar su obra, sino que logre observar y saborear el arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!